Bien y bien y bien mis pequeños grugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el vídeo de hoy quiero poneros un poquito en situación de cómo está el metajuego en Magic Arena, es decir, tanto para estándar como para histórico, también teniendo en cuenta las diferencias entre Best of One, es decir, al mejor de una partida, y Best of Three, es decir, al mejor de tres partidas y por tanto con banquillo. Sé que en la mayoría de las partidas de Magic Arena se juegan Best of One, se juegan al mejor de una partida, pero también hay una pequeña gran comunidad que juega Best of Three al mejor de tres partidas, así que bueno, también vamos a hacer un poquito de caso. Vamos a comenzar con estándar, ¿vale? Los mazos más jugados de estándar durante los últimos siete días, porque si sabéis lo que se está jugando, sabréis cómo jugar contra ello. Vamos a utilizar nuestra queridísima página Etherhub para tomar la referencia, ¿vale? Etherhub, cuidado, Etherhub, no el otro hub, Etherhub, ¿vale? Bueno, en esta página tenemos una recopilación de mazos que creo que son bastante representativos de la realidad, y eso es muy importante porque Etherhub utiliza su propio tracker. Tienen un tracker, que lo podéis ver precisamente aquí a la derecha, MTG Assistant, y ahora que lo estoy pensando, hace un tiempo se pusieron en contacto conmigo de Etherhub para pagarme publicidad, que les hiciese publicidad, y les dije que no, no, no hacía falta, no hacía falta porque no me paguen, que me gusta mucho la página, me gusta, soy así de tonto y ahora les estoy haciendo la publicidad gratis. Bueno, así soy, así soy yo. Les dije, no, me gusta mucho vuestra página, no os preocupéis, yo no quiero publicidad pagada, ¿vale? No quiero publicidad pagada así, porque, ah, venga, publicidad, dame dinero, no. Bueno, les dije, yo, como me gusta la página, no os preocupéis que yo hablaré de ella de vez en cuando. Mira, este es el caso, vamos a hablar de la página y de su tracker. Bueno, pues este tracker, que podéis descargaroslo, MTG Assistant, buscando en Google, ¿vale? No tiene mucho misterio, lo instaláis, y bueno, lo que hace es, digamos, recopilar información de vuestras partidas, vuestra colección, mazos, que luego es muy útil tanto para vosotros como para la comunidad, porque todas las partidas quedan registradas y todos los mazos que se han jugado y todo este tipo de cosas. Así que, como digo, es muy realista la información que nos provee esta página, porque es que es la realidad, es la realidad de la gente que se ha descargado la aplicación, la ha instalado y está jugando con ella, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que os vais a encontrar a día de hoy en Magic Arena, fundamentalmente en Standard, al mejor de una partida? Pues mazos mono-red, mazos mono-rojos, que es lo que dije precisamente hace una semana. Os dije hace una semana, después del Caldain Championship, dije, mirad, ha ganado el Caldain Championship un mazo Dimir de Bribones, ¿no? Nuestros queridos Bribones, los Bribones. Dije, ¿cuál es el mejor mazo contra Bribones? La mejor opción, mono-red. ¿Qué ha pasado? Pues mira, el mazo más jugado ahora mismo en Standard es mono-red. Y el segundo mazo más jugado es mono-white. Mono-white ya sea de ganar vidas, aunque aquí aparece otra vez, ¿de acuerdo? Porque, a ver, el programa traquea los mazos, pero claro, porque haya unas poquitas cartas distintas, el mazo no es distinto. Lo que pasa es que la aplicación los separa. Más separado aquí, mono-white de ganar vidas y otra mono-white de ganar vidas. O sea, que realmente, si te pones a sumar, son 16% aquí, 7% aquí, al final es un 24% en total la representación de mono-white de ganar vidas en Standard. O sea, que está más jugado. O sea, es un mazo más jugado. Está siendo más jugado el mazo mono-white que la mono-red, realmente, si sumas las diferentes versiones. ¿Cuál es el mazo que yo recomendaría jugar si sé que el metajuego está dominado por estos dos? Obviamente, el que precisamente está en tercer lugar, que es Sultai Yorion. Para Sultai Yorion es un emparajamiento muy sencillo, muy sencillo. La mono-white de ganar vidas o la mono-white agresiva sin ganar vidas, da igual. La mono-white en general agresiva es un mazo al que Sultai Yorion gana prácticamente siempre. O sea, es muy sencillo de ganar a mono-white lifegain. Luego, contra mono-red va un poquito peor la Sultai Yorion. Así que lo que yo os diría, lo que yo os diría seguramente, es que si vais a jugar Sultai Yorion para ganar a los mazos más dominantes del metajuego en Best of One, que la orientéis un poquito a mono-red, ¿vale? Y a mono-white, pero sobre todo a mono-red. Algún hechizo, por ejemplo, que exilie criaturas para poder exiliar esos anax, precisamente, que estamos viendo aquí tan peligrosos, que pueden ser un gran problema. Y algo también instantáneo para poder lidiar con posibles filovascuas que te pueden meter en algún momento concreto de la partida. Con que te prepares un poquitito, metiendo dos o tres copias de algo que vaya bien específico, adicional a lo que suelen llevar ya la Sultai Yorion, quiero decir, la Sultai Yorion llevan ya mucho removal contra ese tipo de mazos. Pero yo metería dos o tres copias extras, quitando algo más de elemento de control, contra control, quiero decir, para ganar a ellos. El problema de Sultai Yorion, el problema de Sultai Yorion, es que pierde contra Dimir Bribones. Aquí han puesto Dimir Mil, pero esta Dimir Mil es Dimir de Bribones, probablemente igual que esta otra que podemos ver un poquito más abajo, seguramente también sea una Dimir de Bribones. Ya sabéis que Magic es un juego complejo, y el tema de construir el mazo y el tema de los emparejamientos, ese rollo de piedra, papel, tijera, Sultai gana a Monowhite, y Monowhite gana a Bribones, y Bribones gana a Sultai. Siempre se cierra el círculo, o el triángulo, en este caso, de piedra, papel, tijera, y hace que sea muy complicado elegir el mazo que vaya a ganar a todo. Yo ahora mismo, la verdad, es que jugaría seguramente Sultai Yorion para enfrentarme a estos mazos y ganarlos, que representan prácticamente el 50% del metajuego. Lo potenciaría un poquito para ganarlos fácilmente, y ya está. De hecho, el tercer mazo, que es Bribones, Bribones no te va a quitar, no te va a dequear, no te va a moler tu mazo, no te va a quitar las cartas del mazo porque llevas 80 cartas en Sultai Yorion. Entonces, tienes que pensar también en los Bribones. Tienes que meterte alguna carta extra, sobre todo para Monored, y una cartita extra para Bribones, y en principio Mono White las ganas. Yo el mazo que jugaría ahora mismo en Best of One sería el que os recomendaría, sería Sultai Yorion. Otro problema, tema que me gusta mucho hablar también, del que me gusta mucho hablar, es el tema de lo free-to-play o no free-to-play que pueda ser. Obviamente Sultai Yorion es el mazo menos free-to-play de todos, porque una versión genérica lleva más o menos, ¿vale? Esto es una aproximación de comunes, poco comunes, raras y míticas. Lleva unas 38 raras y 15 míticas más o menos. Es mucho más asequible jugar Mono White, por eso mucha gente también lo está jugando. Lleva 19 raras y 6 míticas que seguro que se pueden recortar, ¿no? Otra opción podría ser los mazos de ciclar. Los mazos de ciclar son también buena opción. Aquí pone que llevan 20 raras y 2 míticas, pero se pueden quitar todas estas raras y míticas, porque prácticamente todas las cartas raras y míticas que llevas son tierras para generar maná, por si quieres jugar alguno de los hechizos, pero nunca los juegas, siempre los ciclas. Así que realmente este mazo se puede reducir a 0 raras y 0 míticas, como he hecho y he demostrado aquí en este canal, en la serie que dediqué a este tipo de mazo. Podéis buscarlo en Google, si ponéis MagicBlockTK, BorosCicloSerie, os va a salir la serie que tengo, una serie de vídeos, empezando una cuenta desde cero, me creo el mazo el primer día, en las dos primeras horas de juego, tengo el mazo completo, y es un mazo que luego mucha gente a esa serie ha seguido y me ha dicho, oye, pues he llegado a Mítico con el mazo, muchas gracias. Así que mazo siempre ha recomendado que va a seguir funcionando, como digo siempre, ¿no? Bueno, este es un poco el metajuego de Best of One. ¿Qué os podéis encontrar en Best of Three? ¿Vale? Al mejor de tres partidas, es decir, banquilleando y toda la pesca. Pues lo mismo, lo mismo, pero fijaos que en Best of Three las Mono White desaparecen del metajuego, caen de más de un 20% que decíamos antes, a sólo un 4,76%, o sea, totalmente desaparecidas del metajuego. Voy a poner eso así que se ve un poquito mejor, yo creo. Ahí está, que estaba viéndose un poquito la parte de abajo, no se veía del todo. Ahí está, es justo lo que quería que veiséis, perfecto. No me había dado cuenta, antes se veía completo, pero se veía un poquito más la parte de abajo, ahora se ve perfecto. Bueno, pues eso, entonces. Mono White desaparece de Best of Three, ¿por qué? Porque en Best of Three te encuentras muchísimos más Mono Red, que también va bien contra Mono White, te encuentras muchísimas más Sultai y Bribones, ¿no? Estos son como los tres mazos más jugados. Ojo con Mono Red. Aquí el metajuego cambia, ¿vale? Como podéis ver, las Mono Blancas desaparecen, pero Mono Red sigue siendo el mazo más jugado. ¿Por qué? Porque Mono Red va bastante bien contra Bribones, que es lo más jugado después del Mythic Championship, bueno, del Pro Tour, del Caldein Championship, si se llama realmente. Va bien contra Bribones, no va nada mal contra Sultai y Orion, y aquí ya, por ejemplo, yo nos diría, en Best of Three no os diría que jugaseis Sultai y Orion. ¿Por qué? Porque la razón de Best of One jugar Sultai y Orion es que hay mucha Mono White y las ganáis fácilmente, pero como a Mono Red no la ganas fácilmente y contra Bribones generalmente pierdes, yo diría, no juegues Sultai y Orion. Tienes que jugar algo que vaya bien contra Bribones y que vaya bien contra Mono Red. Y aquí yo os diría Grul, Grul Agro o Grul Food. La Grul Food que hizo Top 8, que la estuve comentando el otro día, ¿vale? Si buscáis el vídeo en el cual analicé el Top 8... Además es un mazo que he estado jugando últimamente por las noches en directo en Twitch.tv barra MagicBlog. Lo he estado jugando las Grul Agro, que bueno, Grul Agro, más que Grul Agro, yo recomendé la Grul Food. Mazos de comida, mazos con verde y de comida. Ya sea Mono Green Food, Mono Verde de comida, que es la más habitual, o Grul Food, con un Splash a rojo, que le da un toque bastante fuerte. Ese mazo, esas Grul Food, van relativamente bien contra Mono Red, van muy bien contra Dimir Bribones y van relativamente bien contra Sulta y Jorion. Las Temur de aventuras, como podéis ver, también tienen una representación bastante importante en el metajuego, pero es que es un mazo que está muy bien con el dragón, con el dragón del puente dorado, ya sabéis, también llevan el hechizo que da un turno extra, es decir, la epifanía de Alrun. Pero, uff, ahora mismo con el dominio de Dimir Bribones, que ya ha visto lo que pasó en el Mythic... Bueno, en el Caldein Champions, si lo digo bien alguna vez, que es que Bribones ganaba a Temur aventuras y ganaba a Sulta y Jorion. O sea, es que son dos mazos que yo ahora mismo no jugaría en Best of Three porque sabes que te van a comer. Las Mono Reds generalmente se comen a estos mazos y los Bribones también se los comen. Entonces, por eso digo, cambiaría completamente la estrategia. No jugaría a Mono White nunca porque Mono White va a perder muchas veces contra Mono Red, muchas veces contra Bribones, sobre todo contra Sulta y Jorion. Así que, Grull Food, Mono Green Food, los mazos de comida, creo que aquí son esa piedra de toque para el formato. Yo creo que podrían ser la clave. Lo que yo jugaría ahora mismo sería ese mazo que os estoy comentando. Vamos a hablar de histórico. Histórico, Best of One, al mejor de uno en histórico. El mazo más jugado es Mono Green Elfos. El mazo, por cierto, está mal escrito. No es fácil, es que voy a tener que andar corrigiendo ahora ya también las faltas de fotografía en inglés. Elfos en inglés, el plural, no se escribe de esa manera. Bueno, el mazo Mono Verde de Elfos, que lo vengo diciendo desde hace ya un mes, un mes y medio. Hace un mes y medio, o sea, bueno, las dos últimos míticos que me he hecho han sido con el mazo Mono Verde de Elfos en histórico, pero en plan de pim, pam, pim, pam, o sea, entras, ganas todas, venga, ya soy mítico, hasta luego. Literalmente así, porque además son vídeos que, por cierto, resubí un vídeo de un directo de Twitch, un directo que hice en Twitch el mes pasado, el mes anterior, quiero decir, el mes de febrero, el último día de febrero, o prácticamente el penúltimo día. No estaba en mítico, y dije, venga, va, pillamos el mazo de Elfos, me pongo pim, pam, pim, pam, y subí a mítico del tirón. Y ese vídeo está resubido aquí en YouTube entero, si ponéis Elfos histórico, o el, bueno, ponéis algo de ese estilo MagicBlock.pk, os va a salir el vídeo ese, que es un vídeo de tres horas, supongo, porque es un directo, en el cual es una apisonadora y ganamos a todos. Bueno, pues hace como cosa de tres o cuatro días, igual, acababa la temporada también de Magic Arena este mes, no estaba en mítico, me puse en directo con los Elfos, ese no lo he resubido a YouTube, está en Twitch, se puede ver. Pero vamos, subí varios vídeos del mazo de Elfos, igual, o sea, es una locura, este mazo es que gana, es una locura, ahora mismo en estándar, o sea, en histórico, perdona, el mejor de una partida es el mejor mazo, con diferencia, se come a todos los mazos agro, todos los que veis aquí, todos, todos, los gana a todos estos. ¿Vale? ¿Contra quién pierde? Contra el mazo que os voy a recomendar jugar en este formato, ¿vale? ¿Cuál es el segundo mazo más jugado? Celestia Life, los mazos de ángeles, ¿no? Verde Blanca, de ganar vidas. Obviamente es otro mazo que, muy potente de criaturas, que también gana al resto de mazos agro, excepto a Elfos. Elfos gana a los mazos de Celestia Life, porque aunque Celestia Life se suba a 30 o 40 de vida, al final, Elfos, metes 10, 15 Elfos en mesa, los dopas, y pegas de 40, de 50, de 100 muy fácilmente con los Elfos, y acabas sobrepasando a los mazos de ángeles, aunque ganen esas 30 o 40 vidas, te da absolutamente igual. Tus bichos hacen gigantes, tienes 10, 7, 7 en mesa, por ejemplo, y metes de 70. Es muy habitual eso. Grulagro, no sé quién es el loco que se está jugando, que está jugando Grulagro ahora en histórico, pero es un auténtico suicida, y va a perder todas las partidas. ¿Por qué? Porque Grulagro pierde sistemáticamente contra los mazos de ángeles, Celestia Life estos, y pierde sistemáticamente contra los mazos de Elfos. O sea, es que Grulagro no puede ganar ninguno de estos dos mazos. No juguéis Grulagro, porque no vais a ganar ni una partida en histórico Best of One con este mazo, os van a ganar todos. Luego, los mazos Azorius de Auras, los de Encantamientos, Auras, Blancos, Azules, siguen siendo muy populares, pero yo no lo jugaría. No lo jugaría porque van muy mal contra Elfos, van mal contra Grul, no van mal, van mejor contra los mazos de ángeles, porque el mazo de ángeles les da más tiempo, les deja hacer, y al final acaban ganando. Monored Goblins también es otra opción y tal. Vale, ¿qué es lo más destacable de los cuatro primeros? Por cierto, esto de Dimir Lurrus que veis aquí abajo es Bribones. Bribones se está empezando a hacer un hueco también en histórico. Ojito con eso. Pero no lo jugaría ahora mismo, ¿por qué? Porque Bribones pierde contra estos mazos de aquí arriba. Entonces, como podéis ver, los cuatro, venga, los cinco primeros mazos del metajuego, ¿qué son? Son mazos, tribales, algunos de ellos, ¿vale? Ángeles, elfos, Goblins, pero fundamentalmente son mazos agro, mazos de criaturas que ganan pegando. Hay un mazo que los humilde a todos estos, no sé cómo la gente está, no está jugándolo, porque hay un mazo que gana 100% seguro a estos mazos y es este mazo de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fijaos dónde está. Es que está, no, es que lo he pasado. Lo he pasado. Antes lo he visto. Antes lo he visto, que he estado un poco ojeando lo que os iba a contar. No lo encuentro, ¿no está ahora? No lo veo ahora. ¿No está? ¿Ha cambiado esto? He toqueteado algo y ha cambiado, o justo han actualizado la información. Lo miré hace un rato, lo he vuelto a poner ahora y ya no está. Bueno, pues nada, os lo digo de... A lo mejor es este que pone Mono White. Va a ser este que pone Mono White. Vamos a verlo. No, no es este que pone Mono White. Pues no está, pues ha desaparecido. Vale, vale, da igual. Es que es una Mono White el que os iba a decir. Y es el mazo de nueve vidas. El mazo de combo de nueve vidas. Que bueno, básicamente lo que hace es que las criaturas no te pueden matar pegando. Y como estos mazos de criaturas no tienen nada para quitarse ese tipo de encantamientos de mesa, ganas automáticamente. No tengo aquí ningún mazo de nueve vidas. Qué raro. Antes lo miré y sí que había uno, os lo juro, no me lo estoy inventando. Pero creo que ponía... Bueno, White... Kajira o algo así ponía el nombre del mazo. Pues ahora ya no está. Bueno, pues el mazo recomendado, a lo mejor si pongo los últimos siete días, a ver, no, esto no funciona para eso. Y si pongo sesenta días, a ver si lo encontramos. Entre los mazos... A ver, mira, aquí está, Mono White Kajira, este es, ¿vale? Este es el mazo que yo os diría que deberíais jugar ahora mismo en histórico. El mazo Mono Blanco de Solemnidad y nueve vidas. El combo entre nueve vidas y Solemnidad es un combo que consigues de cuarto turno. Tercer turno haces Solemnity, cuarto turno nueve vidas, has ganado la partida a todos esos mazos que estábamos viendo antes. Porque básicamente la combinación entre Solemnidad y nueve vidas hace que el oponente no te pueda ganar simplemente atacando con sus criaturas. Así que es el mazo que yo os recomendaría jugar ahora mismo en Best of One. Además es un mazo que lleva cuatro iras de Dios y también es muy buena opción. Si no queréis jugar Solemnity, si no queréis jugar el mazo de nueve vidas porque os parece muy aburrido lo que sea, la segunda opción que os recomendaría para el formato tal cual está que tampoco aparece aquí no sé por qué son los mazos Azorius de Control. Azorius de Control en histórico Best of One Azorius de Control. Primera opción. Bueno, primera opción no. Segunda opción Azorius de Control. Primera opción yo os diría los mazos de nueve vidas y es que vais a ir victoria, victoria y además partidas de dos minutos. Tercer turno Solemnidad cuarto turno nueve vidas y si no os sale saldrá el combo pues haces ir a ellos de cuarto turno y ya ganas tiempo pero es que estos mazos no te pueden ganar ninguno de estos mazos te puede ganar al combo de nueve vidas con Solemnidad por eso me sorprende que no se esté jugando más en histórico el mazo recomendado para Best of One. Best of Three histórico está más complicado por cierto cuando ponen tradicional 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 quiere decir al mejor de tres partidas con banquillo quiere decir que a lo mejor no lo he comentado y la gente no lo sabía pues el mazo más jugado son los mazos Junt Sacrifice pone Giganta porque Giganta es el compañero pero bueno Junt rojos, verdes, negros fijaos aquí a Azorius Control cuidadito veis en Best of Three Azorius Control sí que es el mazo más dominante porque normalmente los jugadores de Best of Three de tradicional son jugadores más competitivos o que tienden más hacia el control es algo que es evidente así que yo lo que recomendaría viendo el problema es Junt Sacrifice pero hay mucho más mucho más control sin embargo fijaos las Grulagro aquí siguen sobreviviendo las mono verdes de elfos esta banquillo verde, blanca, azul es de la de Ángeles es la Celestia de Ángeles solo que lleva un pequeño splash azul Sultai y Jorion de control Celestia Jorion hay mucha Junt Sacrifice pero hay sobre todo como podéis ver una reducción bastante potente de la velocidad del formato los mazos de Junt Sacrifice no son tan rápidos los mazos de Acerus Control son tremendamente lentos la versión con azul de Ángeles es lenta al igual que la Celestia Sultai y Jorion muchos también 5% prácticamente mazos mucho más lentos ¿cuál es el mazo aquí que yo creo con el cual podríais petarlo ahora mismo tal como está el metajuego de histórico tradicional al mejor de 3 partidas Best of 3 a ver si está por aquí no está por aquí no está por aquí pero el mazo ahora mismo que reventaría a todos estos y ganaríais fácil está aquí ¿dónde está? lo he visto aquí está Mono Blue Tempo no sé por qué la gente pero no está jugando yo no jugaría Mono Blue Tempo ahora mismo en Best of 1 pero en Best of 3 sí que estaría jugando Mono Blue Tempo porque en Best of 3 el formato es mucho más lento no sé si es mi versión no, no es exactamente mi versión es parecida a mi versión ya sabéis que yo tengo uy, uy, uy es mi versión ¿me han copiado el mazo? no, pero yo no llevo 4 Anzalmon es demasiado yo llevo 2 Anzalmon y 2 Brazen Borrower pero es casi, casi mi versión porque yo llevo una copia de este Misscast no recuerdo el nombre en español ahora mismo llevo una llevo dos pulpos hay muchas cosas de este mazo que me recuerdan a mi versión es muy muy parecido no creo que sea la mía porque aquí lo que hacen es, bueno me imagino que hacen una especie de promedio de los mazos que hay en el formato y te presentan un listado al azar supongo de todos ellos aunque bueno no me sorprendería que alguno de ellos fuese el mío que lo buscásemos por aquí y estuviese porque yo cuando cojo la Mono Blue Tempo normalmente me manejo en rangos de porcentaje de winrate altísimos quísimos quiero decir del 70-80% hay que saber cuándo jugar Mono Blue Tempo y Mono Blue Tempo hay que jugarlo cuando el metajuego está lleno de mazos lentos de control o de combo porque los ganas a todos con Mono Blue Tempo es súper fácil subir a Mítico además también lo he hecho alguna vez aquí en este canal y tenéis vídeos también de Mono Blue Tempo aquí en el canal que os recomiendo que echéis un ojillo y bueno pues eso es el vídeo de hoy quería analizar un poquito el metajuego quería ver qué mazos estaban jugando y daros una recomendación de qué deberíais jugar dentro de dos semanas sale la nueva colección sale Streak's Haven va a llegar un vuelco gigante histórico ya ha cambiado bastante con la salida de Antología Histórica 4 pero es que el vuelco que nos va a traer Streak's Haven y su archivo místico de 63 cartas de las cuales 7 va a haber prohibidas pero todas las demás van a ser legales en histórico va a cambiar muchísimo por todas las cartas que va a haber nuevas que son tremendas buenísimas cartas que va a cambiar todo en histórico ya digo y en estándar también estándar también va a cambiar todo ¿por qué? porque siempre que será una nueva colección para estándar estándar cambia es lógico que vaya a cambiar muchas de las cartas que van a salir en Streak's Haven son bicolores de dos colores y eso va a encajar bien porque es un formato muy multicolor ahora mismo estándar entonces va a ser muy fácil incluirlas en los mazos va a ser muy fácil que los mazos cambien mucho y que surjan nuevas estrategias dominantes así que bueno ya lo sabéis en dos semanas este vídeo no valdrá para nada bueno sí siempre va a valer pero porque algunas nociones básicas de metajuego y de cómo romper ese metajuego os he dado van a valer para siempre pero lógicamente los mazos más jugados y menos jugados irán cambiando en las próximas semanas así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo